Bienvenidos sean todos a su programa Iglesia y Actualidad, donde vemos todo el acontecer actual y mundial a través de los ojos de la fe. Como siempre, iniciamos nuestro programa dándole un caluroso saludo y bienvenida, no solo a ustedes, sino también a mi querido hermano, párroco, reverendo, padre Cecilio. ¿Cómo estás padre? ¿Cómo te sientes? Estoy una vez más feliz de la vida, de estar contigo y de estar también en contacto con ese público tan hermoso que siempre nos está sintonizando y que siempre nos está reportando. Mi abrazo y mi afecto y respeto de siempre. Mucha gente que sintoniza a través de los diversos medios por los cuales pasa Iglesia y Actualidad, pues este esfuerzo que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, en donde literalmente nos sentamos a conversar. Son muy buenas conversaciones. Primero con la palabra y luego con cosas que están pasando en la Iglesia y en el mundo. Estamos en una semana importantísima, estamos en la semana final de febrero, en donde todo converge. Si no estuviéramos en pandemia, se acabaría el tema este del carnaval. El carnaval, pero más importante que eso es que el 25 estuvimos celebrando el Día de la Bandera, el Día de Mella y el 27 naturalmente nuestra amada independencia, la rendición de cuentas del presidente, todas estas cosas tan importantes que tienen todo que ver con nosotros como ciudadanos, como dominicanos, como personas que estamos en el mundo. Y no importa si eres católico, si no eres católico, si crees en Dios, si no crees en Dios, todo esto es súper relevante para toda tu vida. Y debe importarte, debe importarte lo que pasa en el lugar en donde vives. Y si estás viviendo fuera, si estás en otro país y te sientes dominicano, pues también se vuelve algo relevante. Si tienes familias en República Dominicana, es totalmente relevante porque tiene todo que ver con lo que nos sostiene como patria. Así que ánimo, te animo que si no viste ningún asunto de las rendiciones de cuentas ni nada de eso, búscalo en YouTube. Qué bueno que vivimos en este mundo ya tan comunicado, ¿verdad? Tenemos la televisión en la mano. Así es. Y la tenemos en todas partes. En todas partes. En la mano y en todas partes. Así mismo. Y la verdad es que más que eso, es el interés, el que te importa lo que está pasando. No seas tan egoísta. No pienses que, bueno, a mí me está yendo bien y ya, o a mí me está yendo mal y ya, que puede pasar de las dos formas. No, todo, cuando tienes la información, puedes tomar mejores decisiones. Y, bueno, padre, como siempre, arrancamos con la palabra. No sé, a menos que tenga algo que decir de lo que estábamos ahí en la introducción. Yo creo que lo más importante que tenemos que hablar ahora es dejar que sea Dios mismo quien nos hable. ¿Verdad? Que nos hable a través de su palabra, a través de su evangelio. Vamos a proclamarlo correspondiente a este segundo domingo del tiempo de cuaresma. El evangelio es de San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco desolumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Eugenio, hemos leído este evangelio donde lo conocemos por el evangelio de la transfiguración del Señor. Y esta lectura está cargada de una simbología que tiene, por supuesto, un significado muy importante para nosotros y yo me imagino que también para ustedes que son creyentes, como ya decía Eugenio, sea católico, comparta la fe católica o no. El evangelio es palabra de vida, palabra de esperanza que siempre nos pone en contacto con el Creador y con ese Dios que nos ama y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. La transfiguración de Jesús consiste precisamente en que Jesús, antes de la pasión, escoge a tres discípulos suyos y se va a un monte a orar. Ese monte, ¿verdad? El monte Tabor, que es el monte de la transfiguración. A Pedro, a Juan y a Santiago y se fue allí. ¿Y qué elementos transcurren allí? Al hablar de la transfiguración, que es como la venida del cielo, experimentar la gloria de Dios en la tierra, tuvieron allí oración, compartieron y podríamos decir que vivieron un momento de éxtasis, o sea, se transfiguraron, vieron a Jesús, ya no a esa persona humana, sino a un Jesús glorificado y ellos mismos glorificados con el Señor. ¿Qué significa esto? Que el cielo se baja a la tierra y la tierra se sube en el cielo. Es un momento deslumbrador que tiene mucha importancia para cada uno de nosotros. Es el cielo que ha venido a vivir una experiencia o a estar con una experiencia con nosotros. Y los personajes que aparecen allí, Moisés, Elías, tienen una importancia capital porque Moisés conocemos que es el libertador del pueblo de Israel. Fue a él que eligió al Señor para que liberase al pueblo. Es como que Duarte viniera. ¿Cómo que Duarte? Se apareciera de repente, Juan Pablo Duarte. ¿Cómo que se apareciera? A propósito, ¿verdad? A propósito, sí. Y el profeta, Elías, que es el profeta más importante, ¿verdad, Eugenio? Del Antiguo Testamento. Y lo más importante, con esto continuamos nuestro comentario, la voz de Dios escuchó y dio testimonio de aquello que transcurrió en este monte. La voz que decía, este es mi hijo, el amado, y escúchenlo. Dios da testimonio de su propio hijo y le dice que este es mi hijo, el amado, que los escuchemos y que caminemos tras él. Y eso podríamos hablar que es una teofanía, o sea, una manifestación de Dios que da testimonio de su hijo amado a aquellos que son sus discípulos. ¿Qué te parece, Eugenio? Yo me pongo en los zapatos de esos pobres hombres que eran los discípulos. O sea, porque ahora es tan fácil, es tan bonito. O sea, tenemos la Biblia, tenemos dos mil años de historia, ahora de tradición, en donde hemos capturado, hemos rumiado muchísimo las lecturas, ¿verdad? Tenemos grandes teólogos que la han estudiado. La han estudiado y la han explicado bien, ¿verdad? Tenemos tanta información, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Ahora pongámonos por un segundo en las chancletas de esos hermanos discípulos. O sea, eso tenía que ser más que surreal. Eso tenía que ser algo fuera de este mundo. O sea, lo primero es el tema de que le hablen de resurrección. O sea, ¿era algo normal eso? O sea, ¿se hablaba de gente o animales que volvieran a la vida? O sea, ¿había en la lengua, existía esa palabra con ese significado? O sea, fíjate que al final del Evangelio dice que le dijo no se lo digan a nadie antes de que llegase la resurrección, que sabían ellos de qué le estaba hablando. Pero, a eso me refiero, no tenía nada que saber de esto. O sea, ese concepto, muerto que vuelve a la vida, ¿verdad? Que es la resurrección. Y estaba contemplado en el lenguaje hebreo, ¿era? ¿Qué hablaban? En el lenguaje hebreo, hebreo judío, claro que sí, que estaba contemplado porque el Mesías venía a liberar al pueblo de la esclavitud que ellos estaban viviendo en ese momento. Y no necesariamente estaban pensando en un Cristo glorificado, porque era en clave político, lo entendían ellos. Claro, claro, pensaban que iba a venir un tipo con caballo, con ejército, con una espada. Como era lo normal, como era lo normal. Y que iba a restablecer la parte económica, el Estado, todo ese tipo de cosas. Pero Jesús estaba en otra onda. Por eso voy enumerando, comencé con esa de la resurrección. Número dos, imaginémonos, o sea, se apareció Juan Pablo Duarte. Oye, Moisés como 500 veces más que Juan Pablo Duarte para el pueblo hebreo, porque era una esclavitud de muchísimos años en Egipto. Por supuesto, este libertador, que sí es un libertador en cierto modo más como lo que esperaban, ¿verdad? Por supuesto. Hay un paralelismo clarísimo con Jesús, ¿verdad? Pero este sí fue un libertador que fue, habló con el faraón y se llevó a todo el mundo. Sacó al pueblo. Y los ejércitos le cayeron atrás. Sacó al pueblo. Y hasta aquí no se vieron con el mar que le cayó encima. Ellos tuvieron un ejército. Eso fue una revolución. Fue una revolución. Literalmente una revolución. Física, histórica, social, económica, por todos lados. Tú lo pude medir como si fueran un libro de historia. De verdad. Pero entonces, obviamente, habían pasado muchísimo tiempo. ¿Cuántos años había pasado? 430 años. Y entonces tú lo estás viendo en persona ahí. Sí, sí, sí. O sea, tú eres Pedro. Sí, sí, tú eres Pedro. Y tú estás viendo esta fotografía donde está Jesús, que está vivo, que tú has comido con él, que tú te has reído con él, has llorado con él, has caminado muchísimo con él, lo has visto predicar, lo has visto. Y de repente, es que, o sea, cuando... Se aparece Moisés. O sea, es una locura. Y se aparece Elías. Elías. No, estoy dejando Elías de último, porque lo de Elías es todavía peor. O sea, lo de Elías es como que, no sé, como que veamos a Colón, al lado del padre Cecilio, y del otro lado usted, Juan Pablo Duarte, y temo en una amena conversación. En verdad debió haber sido un momento surreal. O sea, era como que después que eso pasó, capaz que el cerebro de ellos mismos dudara de, ¿pasó de verdad o no pasó? ¿Alguien lo escribió esto? Sí, se fue escrito. ¿Me tiraron fotos? Sí, pero esto tiene un valor teológico, porque en aquel momento tenemos que verlo como un momento de oración, donde dice que se transfiguró, ellos se transfiguraron en el cielo, estuvieron en éxtasis, en una vida contemplativa, donde Dios revela el plan de salvación en este preciso momento. Y Dios mismo le habla por medio de las nubes, Dios siempre habla a través de un acontecimiento que nosotros podemos ver, y Dios le habló, este es mi hijo, este es mi amado. Entonces, tú sabes que aparecerse a estos personajes tiene un significado de, ¿qué significa Moisés para el pueblo? Allá iba. La ley. ¿Por qué ellos dos? Porque la ley y los profetas. Ajá. Porque qué es lo más importante para el pueblo, la alianza, ¿verdad? La alianza, y esa alianza se sella en el desierto con Moisés, y entonces Moisés significa la ley, la constitución, los mandamientos allí que se dio en el monte Oré, ¿verdad? Porque hay que entender que esa base de cristianidad, vamos a decir, en la mesa en donde se cocinó la cristiandad, ¿verdad? Por supuesto, es la base, es el origen. Es el pueblo judío, ¿verdad? Por supuesto. Y este pueblo judío no hubiese existido, o no hubiese prosperado, porque existía, ¿verdad? Sí. Sin esta figura de libertad, ¿verdad? Que se llama Moisés. Sí, sí, sí. Y en el medio del cual, en el proceso, obtiene los diez mandamientos, obtiene las leyes. Que vamos a decir, es la constitución con la cual ha de regirse el pueblo. Y constitución de la cual nuestros derechos humanos están basados hoy en día. Sí, por supuesto. Estamos hablando de que esa barra moral que se establece en ese momento, ¿verdad? Pues hasta el día de hoy, por lo menos en Occidente, se mantiene de bien en lo que hoy conocemos como derechos humanos. Por supuesto que sí. Entonces, Elías. Elías representaba a los profetas. ¿Por qué esto era tan importante para ambas alas del avión? Bueno, o sea, para el pueblo judío, ¿y qué impacto tiene hoy para nosotros como cristianos? Fíjate, dos elementos importantes para el pueblo, que es el que representa la ley, la constitución, de la cual estamos hablando. Un pueblo no puede caminar sin constitución. Pero también Elías representa a los profetas. Es el más grande profeta. O sea, el mensaje de salvación por parte de Dios. El que interpreta a Dios y el que transmite los conocimientos de Dios. Entonces, es ley y palabra con lo que se rige un pueblo, por lo general. Claro, claro. ¿Sí? Esto era como el anticipo de preparar la plenitud de los tiempos en la figura de Jesús, ¿verdad? La ley y la palabra y los profetas. Entonces, ayúdenme a recordar algo, dos cosas. Sí. ¿Elías fue el primer profeta? O fue el más importante. No, fue el profeta más importante del Antiguo Testamento. Exacto. Fue Elías. Ok. Por supuesto que sí. Y número dos, ¿quiénes eran los discípulos que estaban ahí? Estaba Pedro. Estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Juan, que al transfigurarse allí dijo, qué bien se está aquí, qué bien se está en la gloria. Hagamos tres tiendas. Una para ti, una para Mercedes y otra para nosotros. En el pico de arte. Sí, tres tiendas. Mire, Padre, la gran mayoría de nosotros hemos escuchado quizás esta palabra, ¿verdad? Desde tantas veces y desde tanto tiempo. Pero creo, no sé, me da la impresión de que también tiene su significado. Que sea justamente ellos tres los que estaban ahí. O sea, Pedro, Juan y Santiago. ¿Existe la iglesia? ¿Tendría alguna teología al respecto? O sea, muchas veces nos enfocamos en las figuras transfiguradas, ¿verdad? O sea, en Jesús, en Moisés y en Elías. Pero del otro lado, también hay tres. Y son tres que terminan teniendo un rol muy importante en la historia de nuestra salvación. Sí, porque es una fe trinitaria. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí aparecen las tres figuras de Moisés, Elías y Jesús. Y también eligió tres discípulos. Nuestra fe es una fe trinitaria. Pero mira, mira lo interesante. Yo de Santiago no sé tanto y por eso pregunto. Pero si agarro a Pedro y a Juan, tengo una equivalencia entre Moisés y Elías. O sea, Juan el amado, ¿verdad? El que al final acoge a la madre y la cuida como si fuera su propia madre. Él se la da como madre. Su hermano del alma, Jesús, que era su discípulo que más quería, que más amaba, ¿verdad? Y Pedro, sobre el cual se edifica la iglesia, ¿verdad? El primer papa. Pedro de la cabeza. Exacto. Le dio la autoridad del grupo de los apóstoles. Pero estamos hablando que igual, mente y corazón. Mente y corazón. Pero entonces, Santiago, ¿qué aporta en la ecuación? Santiago era uno de los discípulos elegidos, como pudo haber elegido otro. Y yo veo en ellos la representación de todos los discípulos, de los doce y de los demás discípulos que él eligió. Que tienen un encargo de darle, de seguir la constitución y la propuesta que Jesús vino a revelar. Yo me voy a poner creativo. No es teología, ¿ok? Soy un laico cualquiera. Bueno, hago el disclaimer. Pero yo creo que Santiago es un avatar. Es una figura lo suficientemente transparente para que yo, el católico del 2021, ¿verdad? O sea, que estoy leyendo la palabra, pueda situarme en las chancletas de Santiago. Porque fíjate como Juan y Pedro tienen como unas características muy, muy sólidas, muy, muy arraigadas, ¿verdad? Pero con Santiago, yo lo siento más como esa figura en la que me puedo poner yo. O sea, si yo estuviera allí, ¿cómo hubiese reaccionado? Y quizás yo soy Santiago. No sé, me estoy poniendo romántico con la idea. Pero por eso pregunto si la iglesia tendría alguna teología. Lo más importante ahí es la dimensión teológica. El discípulo escogido, amado por Jesús, y la misión que le encomienda el Señor a ellos, que tiene que seguir extendiendo. Que eres tú, que soy yo. Eres tú, Santiago, que somos cada uno de nosotros. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. La verdad que cuando uno se sienta con alguien que sabe, es muy interesante, pues, curcutear, como decimos los dominicanos, la Biblia. Y con esa idea vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Iglesia y Actualidad. Adelante.